¿Qué te crees tú, weón? Ahí está, vamos, yo soy a la quinta Voy a noquear rápido al morenazo que se cree superhombre Oh, miren, no quiere boxear, eh Se va rápidamente a las piernas Pero se grana, o se come prácticamente Un gran volado, y lo vuelvo a repetir Y está noqueadito, le tiembla las piernas a Kevin Lee Y de hecho en sus combates anteriores Estaba a punto de ser noqueado Y a la quinta puede lograr, oh, miren No quiere saber nada del boxeo, pero miren, tiene buena defensa En los derribos, y creo que hemos logrado tocar al morenazo Sí, sí, está Lastimado, y le puedo abrir una herida aquí significativamente Vamos a dejarlo O que empiece a quedar como Maylin Él piensa que vamos a boxear de todo el tiempo Pero voy a cambiarle los puños por las patadas Oh, me cago Ahí está, les dije que íbamos a noquear al morenazo, ¿verdad? Toma, pendejo Toma, cabronazo Uy, lo tengo totalmente dominado, ¿ah? Y la dificultad está en un modo difícil Para que luego nos dicen que solamente gano porque está bien fácil No, está en un modo difícil Podría jugar tranquilamente en modo leyenda Si es que el juego tuviera la dificultad en modo leyenda, obviamente Ah, ¿qué dice la gente? Saludo, dice Diego Rodríguez Salúdame, coño Ahí está tu saludo, Rodrigo Hola, Victoria Uy, ya, ¿qué pasó con la gente? Éramos más de 100 horas y 79 nada más Ahí está No importa, voy a acabar rápido la transmisión Eddie Johan se cae el que se... ¿Qué? Mierda, güey Escriban bien, ¿no? Si quieren que lean sus comentarios, escriban bien Oh, 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 oh Me agarró No quiere saber nada del boxeo Ale Akinde es muy bueno boxeando, ¿ah? Es muy bueno boxeando Aunque el morenazo me quería llevar al suelo No se lo voy a permitir El combate no puede acabar rápido El combate tiene que durar 3 asaltos Porque la gente no ha pagado su entrada por la hueva, ¿no? Al menos que peleen y que duren algo Quiero salir de aquí Oh, Eddie, mañana se diloga Mañana es TLC Y mañana la gente va a estar viendo TLC A nadie le va a importar los videos de Eddie Logan Mañana la gente está esperando TLC Así que digo, creo que mañana no grabaré TLC, ¿ok, amigo? Digo, ah, qué mierda Mañana no, el lunes El lunes sin falta O de repente lo grabe mañana, ¿no? Y lo sube el lunes Eso sí puedo hacerlo Grabar la pelea mañana y subirlo el lunes Para empezar la semana navideña ya Ok, lo grabamos mañana la pelea de Santa en vivo Y lo subimos el día lunes Para la gente que no lo pueda ver en vivo, ¿ok, amigos? Debe ser el primero mero black O el morenazo Uy, me llevó rápidamente al suelo Y de una manera bastante rápida Fácil, simple Pero no puedo dejar que el morenazo Me tenga tanto tiempo aquí arriba No quiero salir